saludos les habla cartonera clandestina desde valle de chalco estado de méxico bueno pues para cerrar el año con broche de oro quiero presentarles a esta pieza inspirada en el cadáver de la novia y bueno de platicarles que esta pieza no es mía pero es una persona a quien admiro mucho y que me ha dado la oportunidad de poder instruirle en su acercamiento a la cartonería ya que es una joven artista multidisciplinaria que principalmente pues se ha estado en el área de dibujo les hablo de janet romo y pues aquí la tengo presente janet muy buenas tardes nos puede platicar un poco de qué es lo que ha trabajado hasta el momento en relación a las artes actualmente estoy estudiando dibujo técnico y pues ahorita familiarizándome con el mundo de la cartonería que también es un arte en el que estuve pensando mucho en venir hasta accedió a la oportunidad bien pues éste no sabe bueno lo complacida que quede con esta esta figura que es la segunda que realiza verdad si así es y la primera fue una una máscara de un de una de un personaje japonés ok entonces bueno pues está aplicando la técnica tradicional a nuevos conceptos verdad así es bueno platícanos un poquito en donde podemos encontrar este en sus redes sociales para poder seguir su trabajo pues actualmente nada más ocupo instagram que aparezca como janet romo y encuentre un poco de variedad de todos los complementos que estoy formando perfecto bueno pues muchas muchas gracias por darme esta oportunidad de poder este pues instruirle pero ante todo pues darle el mérito que le corresponde porque una cosa de instrucción y otra pues ya la ejecución y pues creo que tiene tiene mucho talento esta será una de muchas muchas piezas bonitas y bueno pues le auguro un gran futuro y en esto y en lo que emprenda porque la verdad se ha visto su trabajo y es excelente no muchas gracias y al contrario agradecerle por la paciencia que me ha tenido en el lapso de esta pieza y espero poder estar aquí más tiempo y crear nuevas cosas bueno pues muchas gracias a todos por abrir el vídeo les deseo un excelente 2023 y bueno pues un fuerte abrazo de cartonera clandestina hasta pronto y bueno antes de despedirme les dejo los enlaces de la joven janet romo en la descripción del vídeo hasta pronto y gracias chau